Bueno, vamos a dar paso a un nuevo proyecto. Este proyecto es un modelo predictivo de ingreso hospitalario. Y nada, les presento a Jesús David Sánchez, Jaime, Miguel Ángel Bernal Verola y José María Martínez y David Viejo Pomata. Aquí los tenéis que nos van a explicar este proyecto tan interesante de ingreso hospitalario. Imaginaros la siguiente situación. Tenéis una cena el sábado que viene. Bueno, mientras yo la cuento. Así podemos empezar. Tenéis una cena en casa donde van a asistir vuestros amigos, invitados. Y hay una condición. No sabéis cuántas personas van a ir. ¿Os imagináis cómo será ese evento? Cuando os toquen el timbre y aparezcan seis personas o aparezcan cincuenta. Buenas tardes. Me llamo José y os vamos a presentar el equipo. Un poquito cómo surgió esta idea. De dónde nos vino la inspiración. Antes de nada, me gustaría saber cuántas personas de las que estáis aquí habéis ido alguna vez al servicio de urgencias de un hospital. Podéis levantar la mano. Bueno, unas cuantas, ¿verdad? Bien. Y alguna vez, tal vez, si esto quiere funcionar. No quiere. O si yo sé cómo hacerlo funcionar. Bueno. Hay que entrenar un modelo. Vale. ¿Alguna vez os habéis encontrado una situación similar a esta? El personal laboral, pues, se siente desbordado porque quiere hacer todo lo posible, pero, pues, igual que os pasaba con el ejemplo de la cena que os hemos contado antes, si no hay una previsión, los servicios pueden verse desbordados. Tú puedes estar ahí, no sabes muy bien cuándo te va a tocar, pero, bueno, pues, a raíz de esta situación que nos ocurrió a uno de nosotros y coincidiendo con la formación que tuvimos, se nos ocurrió o se nos planteó la siguiente pregunta, que, bueno, estábamos un poquito para plantearnos pregunta, y era la siguiente. ¿Podríamos predecir cuántas personas iban a acudir al servicio de urgencias de un hospital mañana? ¿O el lunes? ¿O el 20 de agosto? ¿Sería posible hacer esa predicción? Y, además, ¿sería posible saber por qué motivo, por qué causa, etcétera? Bueno, pues, parece una pregunta un poquito que sea ambiciosa, pero nos pusimos a trabajar y, enseguida, nos fuimos al hospital de Elda, a un hospital cercano, y, bueno, hay personas aquí que vienen del hospital y estuvimos hablando con ellas para contarle el proyecto. Les pareció muy interesante y, a raíz de esta conversación, lo que hicimos fue acotar el problema o acotarle, poner el foco en una solución algo más, en un problema un poco más concreto. Y era el siguiente. ¿Podríamos hacer una predicción un poco más concreta? Es decir, ¿podríamos saber cuántas personas de las que van al servicio de urgencias de un hospital van a ingresar y cuántas se van a ir a casa? ¿Sería posible hacer esa predicción? Bueno, esta pregunta era mucho más concreta y dependía del equipo investigador del hospital y del equipo que estábamos haciendo la formación, con lo cual nos centramos en resolverla. Verificamos que esto cubría una necesidad importante, que era un tema, la verdad, es que interesante para nosotros y también para el sector de la salud. Tiene un impacto social evidente. Partíamos de cero, puesto que aquí estamos relacionados con el mundo tecnológico, pero, bueno, pues estas herramientas partimos de cero. Y muy importante que era el ámbito local, porque hay muchas herramientas de machine learning desarrolladas a nivel global, pero se usan poco. Entonces, esto cubría nuestras premisas. Y, bueno, un poquito por situarnos los datos o la población a la que hace referencia el área de salud de ELDA. Bueno, en ELDA abarca una población de unas 200.000 personas, de las cuales se han atendido en 2018, según se desprende de su memoria anual, 67.000 urgencias, de las cuales han ingresado 13.000. Nos da una idea de la dimensión un poquito de las personas que utilizan este servicio. Y ahora mi compañero Miguel Ángel os va a contar un poquito por qué hemos utilizado machine learning en esta aplicación. Vale. ¿Por qué machine learning? Pues a la hora de resolver un problema, pues nosotros hemos planteado, o yo concretamente, que hay dos opciones, lo que es el modo ordenador, es una serie de algoritmos definidos que son precisos, son rigurosos, están finitos, o como lo hacemos los humanos. Tú estudias una materia, aprendes esa materia, tienes experiencia y con eso intentas resolver un problema. Es flexible y se adapta. O sea, cuando te cambia el problema, pues puedes adaptarte a él. Por eso nosotros en Machine Learning necesitamos aprender de la experiencia. Es decir, necesitamos datos. Cuantos más datos tengamos, más experiencia va a tener nuestro modelo y mejor va a aprender. Por eso, hasta ahora lo que hemos visto es si un paciente ingresaba o no ingresaba. Teníamos una serie de entrada de datos y nuestro modelo puede ver qué variables son las más importantes y encontrar patrones para ver si debería de ingresar o no. De esta forma, cuantos más datos le introduzcamos al modelo, más va a aprender y más se va a adaptar a resolver el problema en este caso, que es predecir si va a ingresar una persona o no. Y ahora mi compañero David os va a explicar cómo lo ha hecho. Bueno, para realizar el modelo, cogimos datos de una empresa americana que los encontramos en Kaggle y tenía datos de pacientes desde el 2014 hasta el 2017. Teníamos alrededor de 560.000 registros con casi 1.000 variables y de estas variables había datos del paciente como si tenía asma, si era ciego. De estas 1.000 variables teníamos casi 400 con columnas nulos. Eso significa que casi la mitad de las columnas tenían un 20-30% de nulos. También había columnas afronuméricas como el empleo, lenguaje, religión y teníamos el dataset desbalanceado con un 70-30%. Lo primero que hicimos fue mirar la correlación de las variables respecto a si ingresaba o no. Ahí vemos que la medicación de los pacientes tenía una gran repercusión en si ingresaba o no ingresaba. Así como el ESI, que el ESI es el triaje que se hace en Estados Unidos respecto al que aquí se hace, que es en Manchester. Como teníamos casi 1.000 variables, intentamos reducir la dimensionalidad del dataset pero vimos que el score que sacábamos no era el adecuado. Teníamos un 60%, bueno, no veo bien, un 60%. Y bueno, probamos eso pero luego lo descartamos y teníamos que utilizar un modelo. Entonces, el primer modelo que utilizamos fue el Light GBM. Ahí sacamos un 85%. Ahí tenemos tanto el score como la precisión como la área bajo la curva y la matriz de confusión. Este fue el primer modelo. Después de este modelo sacamos las variables más importantes para compararlas con la correlación que había en el principio. Y vemos que casi la... había bastantes variables que estaban en la correlación. El segundo modelo que utilizamos fue el XGBoos. Ahí podemos ver el score. Este fue el segundo peor. Y por último utilizamos el Random Forest que fue el que más equilibrio hubo entre la precisión de los no ingresados y los ingresados. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Este proyecto no se queda aquí. Ha sido una oportunidad para abrir un camino para trabajar junto con el Hospital de Elda que le damos las gracias por abrirnos las puertas como lo han hecho y del gran trabajo que están haciendo. Y todo lo que hemos hecho con este dataset de Kagel ha servido para orientar la aplicación real que queremos hacer. Entonces con esto ya tenemos los datos que son importantes extraer para entrenar el modelo y una vez tengamos el modelo entrenado la idea es hacer una aplicación web para que el enfermero en tiempo real sepa que si el paciente que está entrando por urgencias va a ingresar o no para poder mover los recursos para que cuando lo necesite esté todo preparado. Y esto es algo muy bonito porque hoy estamos viendo y vamos a ver proyectos que utilizan esta herramienta de Machine Learning para ayudar a la gente. Y eso va en contra de lo que nos venden de nos comen los robots la IA va a quitarnos los trabajos pues no es así es simplemente una herramienta que utilizamos para hacer aplicaciones que nos interesen a nosotros. Este es el equipo con el hospital y como hemos dicho abre las puertas a más proyectos surgieron muchas ideas que espero que podamos poner en marcha y es un ejemplo de algunos partimos de cero y después de este curso hemos salido con la sensación de estar capacitados para poder llevar proyectos reales con impacto de verdad y es algo muy bonito y es eso esta herramienta va a traer muchos cambios en el futuro y depende de todos nosotros el querer formarnos para poder usarlas para llevar el futuro por el camino que nosotros queramos. Entonces nosotros el equipo los que hemos hecho el curso tenemos claro en qué donde queremos estar en el del cambio solo falta que vosotros decidáis dónde queréis estar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos